Uno de los principales problemas que tenemos los desarrolladores cuando iniciamos nuestros estudios sobre shaders en Unity es la poca información que existe en la web para principiantes. Por esa razón, en JetTelly estamos actualmente desarrollando la biblia de shaders en Unity, que contará con toda la información necesaria para generar efectos de alta gama. ¿Sabías que en Unity existen tres tipos de render pipeline? En la biblia de shaders en Unity podrás entender la diferencia entre estos motores de rendering, introducirte en el lenguaje de programación, comprender sus sintaxis, propiedades, funciones y más. Todo explicado detalladamente para principiantes. Iniciaremos en la introducción al lenguaje de programación de shaders, revisaremos iluminación, sombras y superficies y finalizaremos en conceptos avanzados como Compute Shader, Ray Tracing y Sphere Tracing. La biblia de shaders en Unity será publicada dentro de unos meses como beta, de manera gratuita. Acompáñanos en esta nueva aventura ingresando a jettelly.com slash unity shader bible. Te dejo el link en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos. JetTelly te desea éxito en tu carrera profesional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!